Muy inquietos están los habitantes del municipio de Abriaquí por la intención de una empresa llamada San Blas de construir una nueva pequeña central hidroeléctrica sobre el río Herradura. Esa PCH en este momento están pendientes de la autorización de una corporación autónoma regional que es Corpo Urabá. Solo están pendientes de que Corpo Urabá les entregue la licencia e inician construcción por encima del que sea. El trámite administrativo para la licencia ambiental de esta PCH, como también se le conoce, fue aceptado por Corpo Urabá, según se lee en un documento fechado el pasado 6 de marzo, donde dice El presente auto solo declara iniciada la actuación administrativa ambiental y no constituye otorgamiento de permiso, concesión o autorización alguna. No sabemos, realmente no sabemos si Corpo Urabá está manejando los términos, si los suspendió, porque son supremamente cerrados en la información. No es posible obtener información de ellos, son supremamente secretos, herméticos, en cuanto a darme conocimiento a las comunidades acerca de lo que está ocurriendo. Desde Corpo Urabá informaron que este trámite fue frenado al encontrar una irregularidad, pues en el mismo sector hay otras dos PCH que son propiedad de empresas públicas de Medellín. Concibimos con los requisitos, está bien, pero tenemos que venir y notificarle a PM de sus proyectos que este otro, el remando, quiere iniciar y quiere manifestarse dentro de una terminalidad sobre su aceptación, viabilidad o si lo perjudica o no técnicamente en su proyecto que ya tiene vigente. Lo que nosotros vamos a hacer ahora, que este auto, vamos a ver la próxima semana, un auto de inicio nuevamente, donde vamos a decir que inicia el proyecto y ahí en ese momento vamos a confiarle una copia, va a comunicar a PM sobre esta nueva solicitud para que ellos se permiten. Corpo Urabá ya reconoció a una tercera interviniente del proyecto y está a la espera de la plena identificación de los abriaquiseños que le hicieron llegar una serie de firmas por medio del alcalde Héctor William Urrego para identificar a quienes también merecen esta figura jurídica.